en la mujer en la mujer y en la segunda causa por muerte por cáncer en la mujer así que es un tópico muy importante así que podemos hacer para prevenirlo y esto lo estamos haciendo aquí en el miami cancer institute hemos puesto este programa para todos ustedes así que esperemos lo disfruten quiero presentar al grupo de profesionales y mis colegas que van a tomar parte en este webinar del día de hoy next tenemos la doctora ana cristina sandoval ella es una oncóloga de medicina que se especializa en el tratamiento del cáncer de mama atiende pacientes con todos los tipos y estadios de cáncer de mama incluido también los cánceres invasivos y los que no son invasivos y las etapas más avanzadas ella tiene mucha experiencia en las terapias sistémicas al igual que la terapia hormonal y la terapia dirigida o lo que se conoce con la inmunoterapia trabaja en estrecha colaboración con el equipo y también con todos nuestros pacientes para coordinar cuál es el tratamiento más eficiente y con más eficaz para ese paciente en particular ella también es reconocida por su excelencia académica y clínica ella también hace trabajos de investigación y tiene un interés muy especial en la prevención de cáncer de mama y es la que está a cargo de nuestra clínica de prevención de cáncer de mama aquí en el miami cancer instituto ella ha publicado artículos en su especialidad en revistas médicas revisadas y presente en confidencias científicas next también tenemos el placer de contar con carla faffel palomo ella es nuestra nutricionista y supervisora de nutrición clínica aquí en miami cancer instituto tiene más de 25 años de experiencia en el cambio de la dietética y la nutrición recibió su maestría en dietética y nutrición en la universidad internacional de florida y ha estado trabajando aquí en la familia de baptist south florida por unos 22 años ha participado en múltiples programas comunitarios para promover la alimentación saludable y la prevención de enfermedades también ella ha hecho múltiples entrevistas a en medios públicos como univisión telebundo canal 4 en miami herald y otros medios de comunicación y yo les puedo decir que una experta en muchos pacientes a míos han beneficiado de su experiencia así que gracias carla por estar presente hoy día también y próximo tenemos a next a la doctora maría pilar martínez que es una colega muy querida ella es especialista en las imágenes de radiología en mama y es una especialista en esta área él ha estado trabajando en esta área por unos 23 años con todo tipo de imágenes intervenciones mamarias incluyendo biopsias con la aguja y biopsias finas ella ha practicado aquí en el área de south florida por muchos años ha sido instrumental en crear todos los sistemas que tenemos de detección y de telemamografía aquí en el sistema de baptist y en miami cancer institute incluyendo también la resonancia magnética y ella es la que está a cargo de este grupo ella también supervisó la creación del programa de revisión por pares de mamografía y está muy activa en la acreditación de imágenes mamarias del fda aquí en el hospital de baptist ella ha tenido publicaciones en el american journal de clinical pathology y también ha presentado muchos eventos médicos y comunitarios y es un miembro del colegio americano de radiología la sociedad de imágenes de mama y la sociedad radiológica de américa del norte así que bienvenidas a todas gracias por tomar tiempo de sus itinerarios muy ocupados para charlar con nosotros esta tarde así que ahora es mi placer en introducir nuevamente a la doctora sandoval next que nos va a hablar acerca de la prevención de cáncer de mama del punto de vista de la oncología médica gracias anna gracias jane por tu invitación y gracias a todos por estar participando hoy en este programa yo soy anna sandoval león y soy una oncóloga médica y voy a hablar sobre la prevención del cáncer de mama el próximo bueno para saber cómo podemos prevenir el cáncer de mama primero tenemos que saber cuáles son los factores de riesgo a desarrollar cáncer de mama tenemos los factores de riesgo que son modificables y algunos que lamentablemente no podemos cambiarlos entre los no modificables está en la edad mientras mayores somos tenemos más riesgo a desarrollar cáncer de mama a pacientes que tienen ciertas mutaciones genéticas 5 a 10 por ciento de los pacientes que tienen cáncer de mama son debido a que hay una mutación genética en la familia y es por eso que es muy importante que cuando vean a su médico contarles la historia familiar no sólo si tienen familias con historia de cáncer de mama sino también si tienen familia con historia de otros cánceres como ovario próstata páncreas porque algunas mutaciones genéticas pueden dar no sólo el riesgo de cáncer de mama sino de otros cánceres y si tienen esta historia familiar importante se recomienda hacer pruebas genéticas ya que si tienen un gen hay cirugías profilácticas o tratamientos preventivos a pacientes que han tenido cánceres en la niñez y por eso han tenido radiación en la paratorácica también tienen mayor riesgo a desarrollar cáncer de mama pacientes que han tenido sus mamogramas habituales y han tenido alguna normalidad que ha llevado una biopsia y si alguna de estas biopsias han demostrado algo que se llama células atípicas sobre todo algo que se conoce como hiperplasia atípica o otra patología que se conoce como carcinoma lobuliar in situ que a pesar de tener el término carcinoma no es considerado cáncer están a más riesgo a desarrollar cáncer de mama en el futuro pacientes con senos densos tienen más riesgo y es por eso que ahora en los reportes del mamograma eso lo describen como mencioné antes antecedentes familiares o pacientes que tienen su menstruación temprana mayor a los 12 años o la menopausia tardía después de los 55 pacientes de descendencia judía que nace también tienen mayor riesgo los factores modificables realmente son en los que podemos trabajar como son el uso terapia hormonal mayor a 5 años aunque esto ahora está en controversia algunos estudios ahora han demostrado que tal vez no aumenta tanto el riesgo la obesidad el consumo de alcohol yo creo que estos son los dos más importantes factores en los que realmente podemos hacer un cambio y la edad a tener tu primer parto mayor a los 30 años o no tener hijos este es un factor modificable pero realmente es muy difícil con nuestro estilo de vida ahora en la próxima entonces cuál es mi riesgo de desarrollar cáncer de mama hay varios modelos que nos ayudan al calcular tu riesgo de desarrollar cáncer de mama el uno yo utilizo sobre todo dos en la clínica el primero es el tire cusick que es el la calculadora más completa o una de las más completas y como ven incorporan la mayoría de los factores de riesgo que mencionamos y también la historia familiar como les dije de cáncer de ovario o sea historia de cáncer de mama en hombres ya que estos pacientes tienen más riesgo de tener una mutación genética a una vez que ponemos todo en la calculadora nos da un riesgo estimado de la cuál es el riesgo en la vida desarrollar cáncer de mama y cualquier persona que tenga un riesgo mayor a 20 por ciento se considera considera de alto riesgo una de las limitaciones de esta calculadora es que puede sobreestimar el riesgo en personas con estas lesiones atípicas como la hiperplasia atípica o en personas que tienen carcinoma lobulillar in situ también personas con senos densos la calculadora tiende a sobreestimar entonces esta es una conversación que tenemos siempre con los pacientes si tienen alguna de estas patologías que el riesgo que la calculadora nos dice probablemente es un es sobreestimado el siguiente cómo nos ayuda a esta calculadora es para decidir cuáles pacientes se benefician de tener la res una resonancia magnética estas son las recomendaciones del american cancer society para resonancia magnética del seno personas que tienen riesgo mayor a 20 o 25 por ciento utilizando calculadoras como el tire cusick incorporan una historia familiar no sólo de primer grado sino de segundo y tercer grado pacientes con ciertas mutaciones genéticas que les da un riesgo elevado desarrollar cáncer de seno y pacientes que tienen previa radiación a la pared torácica siguiente esta es otra calculadora que utilizamos esta se llama el modelo de Gale es una calculadora que tiene menos preguntas y es la que utilizo más frecuentemente para decidir qué pacientes se beneficiarían de algo que conocemos como quimoprevención que voy a hablar más adelante este calculador como les dije sólo tiene pocas preguntas la edad raza etnicidad la primera menstruación y edad del primer parto el número de biopsias y si alguna mostrado atipia y basado en esto nos da un riesgo estimado y cuál es el riesgo a desarrollar cáncer en los próximos cinco años diferente del otro que nos da sobre todo el riesgo en los próximos en la vida en una de las limitaciones de esta calculadora es que tiende a subestimar el riesgo en mujeres con historia familiar de cáncer ya que solamente incorpora familiares de primer grado siguiente entonces qué es la quimoprevención la quimoprevención no es quimioterapia es tomar una pastilla que se ha visto que disminuye el riesgo a desarrollar cáncer de mama y estas pastillas trabajan a nivel de las hormonas la quimoprevención ha demostrado reducir la incidencia de cáncer de mama hasta un 50 65% en mujeres de alto riesgo el USPSTF que es el grupo de trabajo del servicio preventivo de los eeuu recomienda a los médicos que se discuta la quimoprevención en mujeres de alto riesgo y aproximadamente 15 mujeres 15% de las mujeres tienen alto riesgo a desarrollar cáncer de mama sin embargo la aceptación de quimoprevención es baja uno es porque no siempre calculamos nuestro riesgo a desarrollar cáncer de mama y no todos los médicos conocen sobre la quimoprevención y otro porque la final es tomar una pastilla con posibles efectos secundarios para prevenir algo que no tenemos Siguiente Estas son las pastillas que están aceptadas para quimoprevención son dos grupos de familia de pastillas los primeros son los que conocemos como CERMS que son los moduladores selectivos del receptor de estrógeno ¿Qué quiere decir esto? Ellos modulan como el estrógeno que normalmente producimos trabaja en nuestro cuerpo en el tejido del seno disminuyen la acción del estrógeno y al hacer eso disminuyen el riesgo a desarrollar cáncer en otros tejidos como en el hueso aumentan la acción del estrógeno y por eso son buenos para el hueso para mujeres premenopáusicas la única medicación aprobada para prevención es el tamoxifeno pero para posmenopáusicas podemos utilizar cualquiera de las cuatro raloxifeno y tamoxifeno que son los CERMS o estos inhibidores de la aromataza que son el anastrazol y el eczemestano estos actúan un poquito diferente lo que hacen es disminuir la producción del estrógeno en el cuerpo Siguiente Como sabemos que la quimoprevención es baja lamentablemente no tenía el flyer en español pero este estudio es también para pacientes que hablan español Esto es un estudio que tenemos ahora en el Miami Cancer Institute que es una herramienta que fue desarrollada para la Universidad de Columbia para ayudar a los pacientes a decidir si la quimoprevención es algo para ellas Es solamente para las pacientes que tienen mayor riesgo y quiere decir para las pacientes que tienen alguna de estas lesiones atípicas conocidas como hiperplasia atípica o pacientes que tienen carcinoma lobulillar in situ Siguiente Lo que hace esta herramienta si los pacientes deciden participar tienen acceso a esta herramienta en línea donde les dan diferentes módulos educativos sobre las diferentes patologías y sobre la quimoprevención cuáles son los beneficios y los posibles efectos secundarios de los diferentes medicamentos Al finalizar esto se crea un plan de acción donde el paciente decide si es que basado en lo que ellos consideran importante quieren o no tomar la pastilla Si uno participa en este estudio no significa que tienen que tomar la pastilla El estudio realmente lo que trata de hacer es que las pacientes se sientan más confortables con la decisión sobre tomar la pastilla sea tomarla o no tomarla Siguiente Finalmente las pautas de dieta y actividad como les dije trabajar en la obesidad y en disminuir el consumo de alcohol yo creo que es lo más importante Estas son las guías de la Sociedad Americana de Oncología para todos para disminuir el riesgo de cáncer en general Tener un índice de masa corporal normal comer muchas frutas y vegetales evitar la carne roja y las carnes procesadas consumir menos de una porción de alcohol y hacer ejercicio por lo menos dos horas y media de ejercicio a la semana actividad moderada Esto es sumamente importante ya que no solo disminuye el riesgo de cáncer de seno sino de muchos otros cánceres Siguiente Y esto estuvo en las noticias en agosto que salió un estudio que mostró que casi la mitad de todos los cánceres no solo de cáncer de mama puede ser prevenible y se debe a factores de riesgo ¿Cuáles son estos factores de riesgo? La obesidad, el consumo de alcohol y el tabaco Entonces es súper importante tener un estilo de vida saludable Siguiente Finalmente estos son algunos recursos si ustedes quieren ver un poco más de información sobre los medicamentos para disminuir el riesgo o de las guías para tener un estilo de vida saludable Gracias Muchísimas gracias doctora Sandoval Así que ya obviamente si tienen sus preguntas las haremos todas al final de las tres conferencias Ahora es mi placer reintroducir a la doctora María Pilar Martínez que va a hablar acerca de las imágenes y las recomendaciones de mamografía y ultrasonido para la prevención del cáncer de mama Gracias Pilar Muy buenas tardes Gracias por la invitación aquí a pasar un rato agradable y espero que sea de su agrado Yo soy la doctora Martínez radióloga me especializo en estudios de cáncer de todo estudio de mama y en biopsias por aguja de seno Nuestra meta con los estudios de cernimiento es reducir las muertes de cáncer de seno por medio de detección temprana cuando el tratamiento es más efectivo y menos dañino al paciente Por ejemplo queremos detectar cáncer antes de que usted se sienta una masa en el seno cánceres pequeños cánceres que están en un estadio temprano y cánceres que tenemos una mayor posibilidad de que sean curables Yo pienso que la mamografía y muchos de los adelantos en los estudios de cernimiento para detección de cáncer de seno es uno de los adelantos más importantes en los últimos años en medicina A través de esta charla yo quisiera que puedan apreciar una historia donde la ciencia ha logrado unos enormes avances en gran parte gracias a la colaboración social y política de grupos de mujeres afectadas con cáncer que lograron crear conciencia y poder político y económico y como consecuencia promover el desarrollo de tecnología y tratamientos Por tanto yo quisiera inspirarles a ver una mamografía como un regalo que reciben como parte de un sacrificio de tantos que lucharon y que seguimos hoy luchando por lograr una forma de prevenir o minimizar los daños por cáncer de mama Próximo Aquí podemos ver que desde que empezamos a un nivel nacional a unos programas de cernimiento con mamografía de screening ha bajado la incidencia en la mortalidad por cáncer de seno en 30% y esto es un testimonio de que hacerse mamograma ha cambiado la incidencia de cáncer Próximo Aquí la recomendación es que empecemos mamografía a los 40 años y hagamos la mamografía anualmente y seguimos haciendo a través de la vida Muchas pacientes preguntan que cuándo dejo de hacerme mamografía En realidad mientras usted esté saludable y tenga más de 5 años de expectativa de vida debe hacerse mamogramas Aquí tenemos todas las entidades de las sociedades médicas más importantes que recomiendan hacerse mamogramas empezando a los 40 años en pacientes que tienen un riesgo promedio que es un riesgo de 12% Próximo La mamografía es un estudio sencillo hacemos dos vistas de cada seno la radiación es mínima la radiación es más o menos como hacerse una placa de pecho o si usted por ejemplo toma un avión para hacer un viaje a Colorado o a Europa la radiación cósmica que usted recibe en ese viaje es más que lo que usted recibiría haciendo su mamograma Próximo En esta foto quiero ilustrar la importancia de hacerse mamograma anualmente Aquí tenemos una sombrita blanca que usted ve a través de los años es mucho más evidente y entonces aquí la importancia de comparar para detectar cambios sutiles que pudieran ser debido a un cáncer Próximo Cuando usted va a un sitio nuevo a hacer su mamograma debiera traer sus mamogramas para comparar Quizás a ustedes les sorprenda saber que la mamografía es uno de los estudios de radiología más regulados por el gobierno En el 1992 el gobierno federal desarrolló una ley donde se requieren normas muy estrictas que los centros deben cumplir para poder rendir el servicio de mamografía Por ejemplo nosotros tenemos regulaciones de auditoría tenemos regulaciones de todo el equipo que se usa en mamografía tenemos que hacer educación continuada tanto los médicos como los técnicos que hacen mamografía tenemos muchas regulaciones de cómo informar a los pacientes les tenemos que mandar cartas con notificación de los resultados del mamograma Yo me reúno con físicos y revisamos las dosis de la radiación que estén dentro de unos estándares y también por ejemplo en la auditoría de nuestra práctica en Baptist donde hacemos más de 68 mil mamogramas al año yo puedo ver cuántos cánceres nosotros detectamos que son de un centímetro o menos y ese por ciento yo lo puedo comparar con números a través de la nación y entonces es muy beneficioso tener todas estas regulaciones porque asegura que el programa de radiología y de mamografía donde usted va sea de alta calidad Próximo entonces si queremos entender cuán efectivo es el mamograma en detectar un cáncer temprano tenemos que entender el concepto de densidad en un mamograma aquí podemos ver un seno graso a un seno denso a esta densidad se le asigna una letra y un descriptor entonces lo importante es entender que un seno denso hace más difícil ver un cáncer y un seno denso también es un elemento de alto riesgo por eso Próximo les quería enseñar por ejemplo aquí un seno graso es muy fácil ver un cáncer un cáncer siempre va a ser una sombra blanca aquí está viendo la sombra blanca entonces es muy fácil ver el cáncer porque tengo el seno graso que es gris Próximo pero si pasamos este es el mismo paciente yo para enseñarles que esta paciente de hecho tiene tres cánceres tiene dos masas y unas pequeñas calcificaciones con otro pequeño cáncer Próximo pero si comparamos con este paciente que tiene seno denso esta paciente también tiene un cáncer pero usted puede mirar y es muy difícil ver Próximo y aunque se lo enseñe aquí con una magnificación le puedo decir aquí en el cuadrante superior externo hay una ameaza especulada que es muy sospechosa de cáncer pero es muy difícil de ver Próximo y aquí para enseñarles la diferencia entre un seno graso y un seno denso entonces es tan importante Próximo el concepto de la densidad en el mamograma que en el 2019 después de muchos años de lucha el gobierno federal pasó una ley donde se requiere informar a todos los pacientes y a su proveedor médico de la densidad del mamograma también se ha logrado a través de los años dada la importancia de la densidad en su mamograma que su seguro médico pague por estudios complementarios ya sea un ultrasonido o una resonancia magnética Próximo Entonces les quería enseñar en un reporte médico por ley y por regulaciones nosotros siempre vamos a especificar la densidad usted siempre va a encontrar que va a decir si es graso o denso y si usted es denso nosotros en BAPT siempre le vamos a decir que considere un estudio suplementario también como la doctora Sandoval mencionó de los estudios de Tire Cusack donde hay se le hace un porcentaje de riesgo a través de su vida en nuestros reportajes usted va a ver el riesgo que nosotros encontramos cuando le hicimos el cuestionario cuando llegó al departamento toda esa información usted la va a tener en su reporte Próximo Nosotros en BAPTIS este es un paciente con un seno extremadamente denso en BAPTIS una de las cosas que se adelantó en la mamografía es hacer la mamografía de tridimensional o tomografía todos nuestros pacientes se hacen con tomografía y aquí usted puede ver muy difícil sin la tomografía este es el el de dos vistas aquí se ve el cáncer cuando se usa esa mamografía tridimensional Próximo y también si usted tiene un seno denso nosotros le vamos a recomendar un ultrasonido puede ver esta paciente tiene una masa el ultrasonido enseña que esa masa es un quiste y entonces un quiste no es un cáncer es algo benigno que no tiene importancia pero necesitábamos hacer el ultrasonido para ver que la masa es un quiste Próximo Esto sería un ultrasonido de una masa sólida macrolobulada con mucha vascularidad sospechosa para un cáncer y entonces eso es como contribuye a hacer estos estudios complementarios al mamograma Próximo Otro concepto revolucionario en el mundo de la mamografía ha sido tan importante en desarrollar protocoles y estadísticas en el manejo de cáncer que hoy en día se ha adoptado en muchos otros tipos de reportes en la rama de radiología en general pero en mamografía nosotros fuimos los primeros que empezamos a clasificar en todos los reportes de mamografía usted va a ver este BIRAD y se da un número y usted puede saber simplemente mirando en su reporte el BIRAD si su estudio es incompleto negativo si tiene hallazgos benignos si usted tiene que darse un seguimiento en seis meses o si le estamos recomendando una biopsia Próximo y aquí les quería enseñar otra vez un reporte reporte que ya vimos usted puede ver su densidad pues aquí usted ve el BIRAD negativo puede estar tranquila que reporte que no tiene cáncer si pasamos próximo a otro ejemplo de un reporte este reporte tiene el BIRAD y usted aquí ve que es incompleto dice necesita más evaluación esto pasa cuando usted tiene un examen un screening mammogram nosotros podemos ver muchas cosas que no son necesariamente cancerosas pero son áreas que necesita más investigación y entonces nosotros la vamos a llamar que necesita más vistas que necesita un ultrasonido y otros estudios no debe alarmarse simplemente saber que es un estudio incompleto que necesitamos más vistas y entonces aquí les quería enseñar como nosotros que empezamos con el BIRAD en nuestro sistema de mamografía y ahora por ejemplo si usted va a tener un ultrasonido de tiroides este estudio de CT de alta dimensión para screening de cáncer de pulmón por ejemplo todos estos otros estudios usan una variación del BIRAD que nosotros empezamos en mamografía y así se pueden auditar los diferentes tipos de cáncer en nuestras prácticas entonces hemos estado hablando hasta ahora de pacientes que tienen un riesgo promedio pero también tenemos pacientes como explicó la doctora Sandoval que son de alto riesgo y estos pacientes en vez de empezar en los años a los 40 pueden tienen que empezar a screenar más temprano a los años más o menos a los 30 dependiendo pero pueden ser pacientes que tienen anormalidades genéticas pacientes que han tenido radiación porque tuvieron linfoma en una edad temprana todos estos pacientes tienen alto riesgo próximo y entonces cuando hay alto riesgo también se puede incluir una resonancia magnética aquí vemos un ejemplo con un cáncer de seno y por ejemplo todas las pacientes que han tenido cáncer de seno historia personal con un seno denso se puede hacer un estudio complementario como un MRI pacientes que tuvieron cáncer de seno antes de los 50 pacientes que han tenido biopsia por aguja con lesiones de alto riesgo y pacientes como de descendencia judía que nace que son de más riesgo próximo entonces yo espero que les haya ayudado que entiendan la importancia de estudios de mamografía de cernimiento que queremos encontrar el cáncer temprano cuando sea más difícil de tratar más fácil de tratar perdonen y cualquier pregunta al final aquí estaremos gracias gracias pilar y de hecho hoy es el día de la nacional de detección por mamograma así que estamos celebrando ese día hoy también así que señora si nos ha hecho su mamografía haga la cita porque como pudieron ver puede salvarle la vida así que ahora es mi placer reintroducir a Carla a que va a hablar acerca de la nutrición y la prevención de cáncer de seno Carla gracias gracias doctora Méndez es un placer estar con ustedes esta tarde soy Carla Pefle Palomo y nutricionista del Miami Cancer Institute y les voy a hablar de cómo la nutrición o cómo una buena alimentación puede prevenir también el cáncer de seno o cáncer de mama siguiente como vemos en esta tabla hay ciertas entidades con mucho peso en cuanto a la prevención de cáncer y sabemos que hay ciertos factores dietéticos el peso es uno de ellos que la doctora Sandoval lo mencionó cómo la obesidad o el estar con sobrepeso puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres incluyendo cáncer de mama la actividad física y es importante saber que se recomienda si es actividad física moderada por lo menos de 150 a 300 minutos por semana si es una actividad física vigorosa de 75 a 150 minutos por semana el consumo de carne roja ciertos ciertas entidades como la asociación contra el cáncer la American Cancer Society recomienda limitar limitar el consumo de carne roja o evitarlo otros organizaciones recomiendan simplemente reducir la cantidad de 8 a 12 onzas semanales en cuanto a carnes procesadas que son todo lo que son embutidos o fiambres evitarlos fibra sabemos el beneficio de la fibra y necesitamos por lo menos de 25 a 30 gramos de fibra diaria el consumo de verduras y frutas y más adelante les voy a hablar de la importancia de este tipo de alimentos 400 gramos al día y una variedad de colores de diferentes colores verde oscuro rojo anaranjado bebidas enduzadas con azúcar y alimentos altamente procesados limitar la ingesta y el consumo de alcohol preferiblemente evitarlo siguiente alimentos a base de plantas con esto no quiero decirles que tenemos que volvernos vegetarianos pero sí que la mayor parte de nuestros alimentos provenga de alimentos de origen vegetal sabemos que una dieta predominantemente basada en plantas se asocia con un menor riesgo de cáncer esta dieta consiste o este tipo de práctica de alimentación consiste en granos enteros o integrales mínimamente procesados verduras frutas legumbres nueces y semillas siguiente ¿por qué los alimentos a base de plantas son tan importantes? estudios nos confirman que tienen propiedades antioxidantes es decir que previenen el daño celular que se ocasiona con radicales libres también estimula enzimas anticancerígenas hay ciertos compuestos que se encuentran en frutas y vegetales que ayudan a que estas enzimas sean estimuladas y también actúan como inhibidores de cáncer siguiente esta es una pirámide basada en alimentos de origen de plantas o origen vegetal como pueden ver ustedes está muy colorida en la base de la pirámide hay una cantidad de frutas de diferentes colores obviamente hablamos de los antioxidantes de las enzimas anticancerígenas todos estos compuestos se encuentran en estos grupos alimenticios seguido por los granos integrales que incluyen desde quinoa hasta arroz integral pan integral pasta integral también si seguimos subiendo la pirámide nos encontramos con hojas lo que le llaman en inglés leafy greens que son vegetales de hojas como la espinaca el brócoli el kale la lechuga legumbres como los frijoles lentejas garbanzos semillas nueces y en la parte superior de la pirámide porque lo necesitamos en cantidades más pequeñas pero si necesitamos también grasas saludables que provengan de semillas de nueces aceite yo de origen vegetal el que yo recomiendo aceite de oliva y el aguacate siguiente aquí podemos también contemplar como aún siguiendo una alimentación donde predomina en alimentos de origen vegetal podemos recibir siempre las proteínas necesarias que el cuerpo necesita hay pacientes que se preocupan de que si siguen una alimentación basada en plantas van a estar limitando el consumo de proteínas y aquí les demuestro que realmente no es así aquí pueden ver que una taza de quinoa provee 8 gramos de proteína garbanzos 7.5 gramos de proteína media taza media taza de batata que la pueden también ver en esta foto provee 2 gramos de proteína medio aguacate equivalente más o menos a 100 gramos provee 2 gramos de proteína y finalmente la lechuga la perdón el repollo morado una taza provee aproximadamente un gramo de proteína si sumamos todos estos gramos este plato provee de 22 a 24 gramos de proteína siguiente aquí también aquí también les presento vegetales que son fuentes de proteína vegetales y granos como les mostré también con la figura anterior vegetales como la espinaca la col rizada col de bruselas brócoli espárrago por taza proveen aproximadamente de 1 a 3 gramos de proteína y granos enteros como la quinoa el alforcón espelta amaranto y arroz salvaje por cada media taza se provee de 3 a 4 gramos de proteína siguiente estas también son otras fuentes de origen vegetal que también nos proveen con proteínas sabemos obviamente los frijoles toda la familia de las legumbres lentejas garbanzos guisantes de ojo negro frijoles pinto rojo frijol negro frijol lima el azuki cannellini y también nueces y semillas que por cada cuarto taza proveen de 3 a 8 gramos de proteína siguiente hablemos un poco de la inflamación sabemos que la inflamación es una fase fisiológica del cuerpo para repararse a sí mismo sin embargo demasiada inflamación no es buena sabemos que hay una serie de condiciones médicas que pueden estar relacionadas con inflamación excesiva incluyendo el cáncer enfermedades cardíacas asma alzheimer y diabetes y hablando de la inflamación es importante mencionar el sobrepeso sobre todo la obesidad cuando se tiene un índice de masa muscular de 30 o mayor que indica obesidad la obesidad misma puede crear en el cuerpo un estado de inflamación siguiente estos son patrones dietéticos generales para reducir la inflamación aumentar la ingesta de alimentos que contienen nutrientes antioxidantes como frutas y verduras aumentar la ingesta de alimentos que apoyan un microbioma protector granos enteros como la avena la cebada y las legumbres recordemos que nuestro sistema inmunológico se encuentra en su mayor parte en el sistema gastrointestinal aumentar también la ingesta de alimentos ricos en ácidos grasos omega 3 como el aceite de oliva extra virgen pescados grasos como el salmón frutos secos y semillas y aguacate limite la ingesta de granos refinados y azúcares añadidos evitar bebidas endulzadas con azúcar evitar alimentos altamente procesados aquí van todas las carnes frías o fiambres o embutidos que mencioné anteriormente y obviamente evitar alimentos fríos siguiente bueno esta es otra pirámide porque me parece que se visualiza muy bien como decimos con la pirámide anterior esta es una pirámide antiinflamatoria muy parecida a la anterior vemos que obviamente las verduras y frutas deben de estar en la base es decir que la mayor parte de nuestros alimentos deben de ser verduras y frutas más verduras menos frutas más adelante les voy a explicar específicamente las guías cereales integrales y verduras con almidón frijoles y legumbres pescados y mariscos es decir que no tenemos que necesariamente tener una dieta vegetariana como vemos aquí se incluyen ciertos alimentos de origen vegetal perdón de origen animal como pescados y mariscos también el yogur huevos cierto tipo de quesos que sean bajos en grasa especias y hierbas el vino tinto acuérdense que les dije que para la prevención de cáncer de seno sobre todo si usted ya ha pasado por un cáncer de seno recomendamos preferiblemente evitar el alcohol pero sabemos que el vino tinto provee ciertas propiedades antiinflamatorias siguiente hay que volver a lo básico a veces nos enfocamos en qué dieta debo de seguir si dieta baja en carbohidratos dieta alta en proteína lo más importante es una dieta balanceada tener hábitos alimenticios si usted sabe que sus hábitos alimenticios no son los recomendables quizás su dieta es muy pobre en verduras o frutas o está tomando quizás muchos refrescos con azúcar o quizás está comiendo demasiados carbohidratos refinados pues es momento de evaluar su alimentación y tratar de trabajar en esos malos hábitos creando buenos hábitos alimenticios sabemos que los alimentos que provienen de las plantas tienen muchos beneficios como lo expliqué anteriormente alimentos también que sean densos en nutrientes es decir que provean vitaminas minerales fibra alimentos frescos en vez de procesados y obviamente menos azúcares añadidas siguiente verduras verduras y frutas sin almidón diferentes colores proveen diferentes antioxidantes diferentes fitoquímicos una porción de verduras es aproximadamente una taza de verdura cruda o cocidas o dos tazas si estamos hablando de verduras de hojas verdes como la lechuga una porción de frutas estamos hablando de media taza o una fruta pequeña por lo menos cinco porciones al día entre frutas y vegetales preferiblemente tres de vegetales dos de frutas siguiente granos no es que no podamos comer granos hay personas que definitivamente se están manejando su peso quieren perder de peso se aconseja control de porciones pero en cuanto al grano en sí están los granos integrales como la quinoa el arroz integral la pasta 100% integral el pan integral y una porción es aproximadamente una rebanada de pan o media taza de grano ya sea quinoa farro arroz integral y comer menos granos refinados aquí van digamos los granos como el arroz blanco el pan blanco las galletas de soda refinadas o blancas que provienen que obviamente la diferencia mayor es la cantidad de fibra el grano integral provee fibra mientras el grano refinado le remueven la fibra siguiente en cuanto a las grasas nuestro cuerpo necesita grasas también se recomienda que el 20 del 20 a 25 por ciento de calorías provengan de las grasas en una dieta de 1.800 calorías eso se traduce a 40 a 50 gramos de grasas al día de las cuales no más del 10 por ciento es decir de 4 a 5 gramos pueden venir de grasas saturadas pero no más del 10 por ciento para que ustedes se den una cuenta una cucharada de mantequilla ya sobrepasa eso una cucharada de mantequilla tiene 7 gramos de grasas saturadas la fuente preferida de grasas son las grasas omega 3 mencionamos anteriormente el salmón el aceite de oliva virgen nueces y semillas puede influirse semillas de calabaza semillas de lino semillas de chía y el aguacate siguiente el consumo de alcohol y cáncer del seno la recomendación es evitar evitar tomar bebidas alcohólicas de acuerdo a la asociación americana contra el cáncer para la para la población en general se recomienda no más de dos bebidas diarias para los hombres y no más de una bebida diaria para las mujeres igual si usted ha sido ya le ha dado cáncer del seno la recomendación es diferente recomendamos idealmente que no tome bebidas alcohólicas y se la va a consumir no más de tres bebidas a la semana siguiente esto resume lo que he tratado el mensaje que hemos tratado de llevar esta tarde de lo que es una alimentación balanceada usamos el modelo del plato donde la mitad del plato debe de provenir de alimentos de origen vegetal un cuarto del plato de una proteína magra en esta foto vemos una porción de salmón y la otra cuarta parte del plato de un grano integral la bebida de preferencia debe de ser el agua yo no recomiendo ningún otro tipo de bebida más que el agua porque no hay que tomarse las calorías mejor cómaselas pero no se las tome y frutas por lo menos media taza de frutas dos veces al día sería una buena recomendación y el tamaño del plato también es importante trate de que el tamaño de su plato no sea de más de nueve pulgadas digamos y con esto hemos concluido el programa de hoy muchísimas gracias Carla muchas sugerencias muy buenas y tenemos como unos 10 minutos para preguntas y tengo muchísimas que han venido de nuestra audiencia así que voy a empezar la primera con la doctora Sandoval muchas personas me preguntan si el estrés puede ser un factor de riesgo para el cáncer de mamá cuál es su opinión doctora yo no he visto un estudio realmente que diga que el estrés específico aumenta el riesgo pero sabemos que personas con depresión o ansiedad podrían tener un poquito de mayor riesgo tener peores outcomes una vez que desarrollan cáncer de seno porque cuando uno tiene depresión o ansiedad se convierte en un estado inflamatorio y esta inflamación aumenta el riesgo entonces no podría decir que hay un link específico pero sí podría haber algún link con la depresión y la ansiedad gracias ahora tengo una pregunta para la doctora Martínez una vez se identifica una anormalidad de hacer una masita o calcificaciones desde el mamograma o el ultrasonido cómo es que podemos detectar si hay algún cáncer lo primero que se hace si hay una anormalidad en un screening mammogram se hacen más estudios con más vistas de mamografía ultrasonido y la respuesta final viene con la biopsia entonces hay anormalidades que requieren biopsia pero también vemos muchísimas cosas en un mamograma que son probablemente benignas entonces no todo lo que nosotros vamos a llamar anormal en un mamograma de screening va a necesitar una biopsia muchas cosas son probablemente benignas y les damos seguimiento pero la respuesta final la da una biopsia ok y esa biopsia es con una aguja es una biopsia abierta cómo se hace esa biopsia son biopsias mínimamente invasivas por aguja se da anestesia local se hace una pequeña incisión no tenemos que coger puntos pero con esa aguja se cogen pedacitos de tejido que nos dan una respuesta hoy en día ya el cirujano quiere tener saber con anticipación si si va a hacer una cirugía por cáncer es diferente que una cirugía de alto riesgo y entonces nosotros le damos suficiente información al cirujano para tomar medidas muchísimas gracias carla ahora tengo una para ti todos estos productos hoy día que vienen que dicen orgánicos es mejor tener una dieta orgánica y utilizar estos productos orgánicos cuál es tu opinión como una experta en nutrición bueno doctor una muy buena pregunta obviamente si comparamos el orgánico con el convencional sabemos que el producto orgánico la diferencia es que no ha sido expuesto a pesticidas si vamos a referirnos a estudios lo que la evidencia científica muestra sabemos que realmente el que está expuesto a estos pesticidas más o menos más que todos son los trabajadores los que colectan los que hacen la colecta de los alimentos ahora si esta cantidad de pesticidas afecta a la salud de la persona que lo ingiere todavía no hay estudios que sean tan fuertes que nos puedan mostrar esto ahora yo a mis pacientes les digo que hay ciertos productos que sabemos que tienen más residuos de pesticidas frutas con cáscara muy delgadita como por ejemplo la manzana o frutas que sean porosas como la frambuesa la fresa esa fruta sea mejor si las puede comprar orgánicas mejor porque sabemos que llevan más residuos de pesticidas frutas que tienen cáscara gruesa como por ejemplo el banano la naranja no hay necesidad de comprar los orgánicos siempre es una preferencia el producto orgánico tiende en cuanto a calidad y sabor más que todo sabor en cuanto al sabor tiende a saber mejor no sé si han comparado comer una fruta por ejemplo la fresa convencional con la fresa orgánica la fresa orgánica tiende a saber más dulce no lleva residuos de pesticidas orgánica en cuanto al sabor el producto orgánico en cuanto a vegetales y frutas se refiere tiende a saber mejor si para la salud va a ser mejor a largo plazo todavía los estudios no están conclusos tengo otra pregunta para ti no para el serotipal pero mucha de la comida que nos gusta es frita así que hay alguna manera de poder modificar cómo preparamos nuestros alimentos para aún poder comer lo que nos gusta pero minimizar el riesgo de la obesidad y el consumo de la grasa bueno le puedo decir de que he aprendido con mis pacientes precisamente siempre buscando otras formas de preparar los alimentos la fritura lo que mejora es quizá la textura el alimento es más crujiente cuando uno lo fríe hoy en día tenemos tecnologías como el air fryer que es una tecnología que permite que la comida quede crujiente sin agregar la grasa y cuando hablamos de fritura estamos hablando de alimentos que han sido como le llaman en inglés deep fry que es alimentos que han sido sumergidos en aceite esa es la peor tipo de frituras si usted va a agarrar un sartén con un poquito de aceite vegetal y va a hacer lo que le llamamos deep fry que es sofreír con poca cantidad de aceite el daño no es un daño perjudicial y es cuando comemos alimentos que han sido deep fry o freídos con mucha cantidad de aceite muchísimas gracias ahora tengo una pregunta que yo voy a tomar la libertad de contestarla porque siempre que tenemos estas charlas alguien pregunta y es si el café o la cafeína es un factor de riesgo para el cáncer de mama y con lo que nos gusta el cafecito todos tenemos que saber así que resulta que señoras y señores no hay ninguna relación directa entre el consumo de la cafeína y el cáncer de mama y recientemente el año pasado se publicó un estudio de la universidad de Buffalo donde estudiaron más de 70 mil mujeres y no se demostró ninguna correlación entre el consumo de la cafeína y el cáncer de mama ahora sí hay una gran correlación entre el consumo de la cafeína y los cambios fibrosísticos de la mama al igual que el dolor del seno de la mama así que si usted no padece dolor del pecho no tiene cambios fibrosísticos se puede disfrutar su tacita de café y su colada pero si es una persona que tiende a tener cambios fibrosísticos o que sufre del dolor del pecho lo debe evitar y es el café el café en todas sus en todas sus propiedades ya sea café ya sea té el chocolate que nos encanta pero hay que tener cuidado y como dijimos con la dieta todo en moderación así que con eso y tenemos ya unos tres minutos quiero darle las gracias a nuestro equipo estelar por su gran conferencia tan educativas y nuestro equipo comunitario por podernos ayudar a organizar esta charla para todos ustedes y si tienen preguntas por favor sigan preguntando y educándose acerca de la prevención porque con la detección temprana hoy día tenemos 98.5% de sobrevivencia así como dijo la doctora Martínez la mamografía puede salvar las vidas y por favor si ustedes no se cuidan como las vamos a cuidar así que estén pendientes sepan lo que es normal para ustedes y lo que no si sienten que algo han cambiado hablen con su doctor y su proveedor médico para que entonces le ordenen los estudios adecuados y examínense pero con esto es gratis el autoexamen es gratis y como dijo la doctora Sandoval también conozcan sus factores de riesgo en términos de la familia y sus antecedentes de riesgo para así determinar si necesitan mamografía una edad más temprana o lo que fuera así que mucha salud para todas y gracias por estar con nosotros esta tarde y gracias a mi elenco estelar de esta tarde muchísimas gracias a todas muy buenas tardes bye bye